No, esto no va a funcionar. Tendríamos que haber pagado el gas. La luz se pagó, ¿no? Voy a tratar de abrir la heladela con los pies mojados. ¿Puedes explicar de dónde salió así nuestra hija? Además de tu útero, ¿no? Pepe, por favor, estás exagerando. Koki, vos sos boludo. ¿Cómo Superman y Clark Kent van a ser la misma persona si ni se parecen? Bueno, esto hay que solucionarlo. ¡Chicos, vengan que tengo plata! ¡Ay, Pipi! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, despacito, chiquitos! ¡Plata! Es la única manera que ustedes ven cuando yo le digo, ¡tengo plata! Yo lo que digo es lo siguiente. Estamos viviendo una etapa de crisis familiar. Producto de la cabecita. Yo digo lo siguiente. Hijito mío, Koki. Papu. Quiero que te humanices un poco con tu hermanita. La tenés que ayudar de alguna manera. No puede ser que Paola, por tercer año consecutivo, repita la escuela. Sí. Está. Hay que ayudarla. Quiero que la ayudes a preparar las materias. ¿Puede ser? Bueno, mirá, papucho, yo me tiraría un lance, está bien. Pero creo que va a ser más probable que Fatiga aprenda a bailar y a cantar primero. Pero está bien, yo pongo el brazo. No, el brazo no, el hombro es esto. No, pero yo quiero que me voy a matar. Yo pongo el hombro y le ayudo a mi hermanita. A ver. Paolita, ¿en qué materias necesitas mi ayudita? Ay, no sé. ¿Cuántas materias tengo? Está bien, deja, papu, despreocupate. Vos vení, mi amor, bequita. Tenés esta matemática, esta lengua hipotímica. Pepe, Pepe, qué tierno momento familiar. ¡Hagámoslo en la cocina! Ay, Pepe. Ay, Pepe. Y sería lindo que te mueras con esto así. Cómete una clave y saca. Con esta mierda que se muere hace 40 años que la voy a tirar así. Pepe, pero ¿cómo te pones? Yo te voy a decir, Moni, el sexo acá, si vos no haces un huevo frito, no puedo hacerlo acá. No se puede hacer. Además están los chicos. Si vos querés que tengamos esa alegría, los chicos se tienen que ir de casa. Y si querés que la alegría sea tremenda, como cuando yo me pongo, no me pongo allá. Tampoco tendrías que estar vos, Moni. No, Pepe, ¿qué dices mal? Tenemos una hijita que en vez de cerebro tiene un ladrillo. Y yo, Pepe, yo ya no caliento a nadie. Nunca calentaste, Moni. Bueno, Paola, la bandera en verdad primero era de color rosa con un corazón en el medio. ¿En serio? Sí, en serio, porque la verdadera creadora de la bandera fue Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez, que era una tipa muy romántica, Paola. ¿Y era Mariquita de verdad? No, no, Mariquita, es una señora, una señora Mariquita. Ah, no era Mariquita. No, era el nombre. Señora Mariquita le decía por la calle. Bueno, yo ahora te hablé de la bandera, te voy a hablar del himno de la bandera. Vos sabés que en una parte hablan de un general, el general Subin. ¿Su... con Z? No, no, con S. Y de corta, ¿no? Sí, Subin. Era un general muy peligroso, muy temible por sus enemigos, por eso en una parte del himno dicen con valor Subin. ¡Culo rompió! ¡Culo rompió! Eh, bueno, culo rompió. ¡Culo rompió! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, así, así no se puede, así no te puede enseñar. No, y yo así no puedo aprender, no. Ya va. ¡Money! ¿Lo sabés? ¡Pasó algo horrible, horrible en el barrio! ¡Terrible, no sabés! Resulta que yo me estaba cambiando, ¿no? Me estaba poniendo la lencería erótica para cuando viniera Dardo y tuviéramos nuestras tres horas de sexo desenfrenado. ¿Qué? ¿Tres horas? Pepe, eso es dos horas cincuenta y siete minutos más que vos. Bueno, lo que pasa es que pobre Dardito, los días de semana como trabaja no tiene tanta energía. Pasa esto, entonces yo me estaba cambiando, ¿no? Y de repente veo en la ventana una cabeza que me estaba mirando. ¡Un mirón! Sí, hay que darle muerte. ¡Me estaba mirando un mirón! Y yo estaba desnuda, me estaba mirando. Sí, hay que darle muerte a esa basura. ¡Sí, Dardito! ¡Es una cosa horrible! ¡No, no, no! No, chicas, no, no, no. Él es mi marido, es Dardito. ¿A qué se duele esta reunión? ¿Qué pasa, pasa ahí? No sabés, pasó algo horrible. Me estaba cambiando yo y de repente veo que me miraba un mirón. Me vio toda desnuda. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Sí, me vio las chichis y la ponchola. ¿Qué te vio las chichis y la ponchola? ¿Qué me muero acá? Pobre hombre, debe estar temblando de miedo y vomitando por la calle ahora. Bueno, lo que pasó, Moni, es que yo salí a la calle gritando, vociferando a todas las chicas, a las mujeres del barrio. Entonces ellas vinieron a socorrerme y me contaron que también las miró a ellas. Sí, sí, a mí me miró anoche. Y a mí también me miró, ¿sí? No, sí, a mí me estuvo espiando en la ducha. ¿A vos te espió en la ducha? Ah, es un perverso importante. Sí, a mí también me estuvo mirando. ¿A vos te miró? ¿Y qué te miró? Contame. Me miró así como toda. No sé si yo me estaba cambiando. Y bueno, ya te va. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Hay que darle fin a esta situación! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que terminar! Y nadie me mira. ¡A nadie la mira a ellas! ¡Y a ninguna de nosotras! ¡No puede ser! Chicas, ¿estamos de acuerdo con que lo vamos a agarrar hoy? Sí, lo vamos a secuestrar en nuestro auto, en mi auto, en el auto de nosotros dos. Le agarramos los testículos y los anudamos al guardabarro. Agarramos y los llevamos a mi garage. Sí, a tu garage. Y ponemos la música fuerte, así no oyen las cosas que le vamos a hacer. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vamos a agarrar! ¡Y le voy a sacar la uña del pie con una tenaza! ¡Sí! ¡Vamos a hacer eso! ¡Sí, sí, sí, chicas! ¿Están todas de acuerdo con todas las monitas? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, entonces, sí! ¡Moni! ¿Vos? Bueno, chicas, no sé... Bueno, pasa que a mí el mirón no me miró. Bueno, a las únicas a las que no miró fue a vos y a Sarita. ¿Qué sé yo? ¡Sarita! Ahí llegó Sarita. ¡Sarita! ¡Que se haga justicia! ¡Me las cago en despilado! ¡No! ¡Mi pobre Sarita! ¡No! ¡Ay, qué maravilla! ¡Que a mí nadie me quiere mirar! ¡Abrázame! Se ve que nadie te quiere abrazar tampoco, ¿no? Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mírame! ¿Pepe? ¿Pepe? ¿Me está mirando, Pepe?